Un plazo de tres días para pagar 4,3 millones de euros. Es la fianza que el juez Andreu ha impuesto a 21 exconsejeros de Caja Madrid por el caso en el que se investigan los gastos personales cargados a las famosas tarjetas Black que han superado los 15 millones de euros desde que comenzó en 1999 hasta el año 2012. En el auto que ha notificado el magistrado las fianzas que se deberán pagar en tres días como máximo con el fin de cubrir las obligaciones civiles que puedan derivarse de la causa. De no depositar dichas fianzas, el juez ya ha advertido que se procederá al embargo de los bienes de los imputados porque considera evidente que el dinero gastado no formaba parte de ningún tipo de complemento retributivo a sus salarios. Además, el juez entiende que como consejeros parte de su función es no dimitir dicha práctica dentro de la entidad. En este sentido, también ha recalcado que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid hizo aumentar el límite cuantitativo de las tarjetas y hacer desaparecer por completo el control cualitativo. Con todo, Andreu concluye que los consejeros debieron haber puesto de manifiesto esta práctica con el fin de evitar la misma. Por eso tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal que sanciona a las administraciones de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios.